de violencia sexual. Esta vez estamos hablando de una niña de tan solo cuatro años. La menor se encuentra en el Hospital Regional de San Marcos. Y le tenemos los detalles gracias a la cobertura de Carlos Barrios. En la emergencia del Hospital Regional de San Marcos, fue atender a una niña de aproximadamente cuatro años. Iba en brazos de su madre, quien dijo al personal médico que había sido abusada sexualmente. La misma niña se quejaba de dolor a nivel de genitales. Entonces ella, por curiosidad, mejor la trajo aquí al hospital para que sea evaluada. Y al momento del abordaje, la niña con sus propias palabras indicaba que era víctima de violencia sexual. Por lo que tuvimos que ingresar a la paciente para brindarle tratamiento tanto médico como psicológico y notificar a las entidades correspondientes, Ministerio Público, PGN, que son la ruta que siempre cumplimos con todo ese tipo de pacientes. En las investigaciones que han realizado las autoridades, el presunto responsable de haber abusado de la niña es un familiar muy cercano. Y se registró en una comunidad de San Pedro, Zacatepec, San Marcos. La Procuraduría General de la Nación indica que, si el agresor vive en la misma casa, se debe de buscar un lugar seguro para la niña y la progenitora. En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, pues nosotros directamente trabajamos con la protección de la niña y al ser ella regresada a la hospital, no tan antes de inmediato habrá que evitarle sus medidas de protección, en donde lo principal, creo yo, sería evitar que la niña regrese al entorno donde fue víctima. Las estadísticas de la clínica de atención ubicada en el interior del Hospital Regional de San Marcos indican que han atendido varios casos similares. Se ha pensado que el agresor está fuera de casa, que es un desconocido, que es un extraño, pero ya las estadísticas nos han demostrado que los agresores principalmente son dentro de la familia, son los más cercanos, son los que tienen el acceso más pronto de la víctima. En la Fiscalía de la Mujer de San Marcos ya se inició con la investigación de este hecho, parar con el responsable o los responsables de este horrendo caso. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Y por supuesto nosotros también estaremos al tanto del avance de este caso para trasladarle a usted todos los detalles. Siete de la mañana, 24 minutos. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos en breve. Tenemos más noticias para usted en esta mañana.